Bienvenidos a su noticiero Telemundo Local. Les saluda Vanessa Olvera con su resumen digital. La búsqueda de una familia del este de Texas que lleva varios días desaparecida aún no ha dado resultados. Según el sheriff del condado Harrison, la búsqueda de Gerardo Román de 27 años, Alondra Rodríguez de 26 y sus dos hijos Giselle de 8 y Gerardo Jr. de 5 se ha ampliado pero ha sido en vano. La familia fue vista por última vez en su casa el 17 de noviembre y desde entonces no se ha recibido ninguna información fiable sobre su paradero. Los ex empleados de una gasolinera están tras las rejas en el condado Bell acusados de cobrar boletos de lotería robados. El denunciante informó de que entre la noche del 22 de mayo y la tarde del 23 de mayo alguien se había robado los boletos de lotería de una tienda con un valor de 4 mil 977 dólares. Videos de seguridad mostraban a dos hombres identificados después como Samuel Rodríguez y Diego Juan Martínez cobrando los boletos de lotería robados. Una tragedia familiar cobró la vida de una abuelita quien presuntamente fue baleada por su propia nieta quien después se quitó también la vida según informan las autoridades. El incidente ocurrió alrededor de las 8 y media en un complejo de apartamentos ubicado en el norte de Laredo, Texas. Luego de que la policía respondiera a una llamada por reportes de una persona armada en el lugar y tras su llegada descubrieron la tragedia que conmocionó a la comunidad. Las víctimas fueron identificadas como Hermilia Villarreal de 73 años y su nieta Sara Cristina Villarreal de 26 años. Una familia de Lubbock está buscando respuestas después de que su hijo fuera golpeado con monedas. El padre de Kayden está buscando justicia después de que su hijo dijo que fue presuntamente golpeado por monedas por un grupo de jóvenes entre las edades de 15 y 18 años. Esto ocurrió cerca de las 73, y la avenida S mientras estaba en casa de sus abuelos el domingo por la tarde. Kayden quedó con cortes y moretones después del incidente. Se presentó una denuncia a la policía y se pide a cualquier persona con información que se ponga en contacto con la policía. Un hombre de Texas fue arrestado después de hablar explícitamente con una menor de edad e intentar reunirse con ella para tener relaciones sexuales. Ignacio Pérez, de 32 años, está acusado de captación de menores por internet, un delito grave de segundo grado. Al principio de los chats, la declaración jurada alega que Pérez declaró que su edad era 32 años y que la voluntaria afirma que cumplía 16 años en unos meses. Recuerde que todos los detalles los puede encontrar en nuestro sitio web. Hasta la próxima. ¡Gracias!